Una canción niña, esta canción difícil De amor Te duele la vida, tu boca no olvida El beso que ayer inauguró tu ilusión Sube a tu pieza y allí a lo mejor El tiempo vuele veloz Y una sonrisa en tu cuerpo menudo Te haga soñar que está él La casa está fría No quiero comida Me dices Música 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 Música